¡Cárgase, hombre! ¡Cárgase, hombre! ¡Qué dolor, cualquier criminal! ¡Cárgase, hombre! ¡Qué días y el libre! ¡Hora se piensa ese mundo! ¡Pasará la historia! ¡Con los honores de un perito! Y se levantó del patio En las cosas del amor Por eso fue que la mujer lo abandonó ¡Cantinero! ¡Círmame la otra cosa! ¡Que no aguanto más de miedo! ¡Y por eso lloro! ¡Cantinero! ¡Si me ven llorando de nieve! ¡Que por darme las trescientas! ¡Me quedaron solo! ¡Cállate! ¡Ay, hombre! ¡Qué dolor, cualquier criminal! ¡Mi cálgase, hombre! ¡Cállate! ¡Ay, hombre! ¡Qué dolor, cualquier criminal! ¡Mi cálgase, hombre! Qué dolor más fuerte, vaya que ella llope Qué dolor más fuerte, que se ilumina, que se ilumina Quería ser libre para sentirse seductor Pasará la historia a mirar con los honores de un playboy Qué dolor más fuerte, vaya que ella llope Qué dolor más fuerte, que se ilumina, que se ilumina Ay, qué dolor, ha cumplido y aburrubado Con los estragos del cantón, se ve siempre en la cantina A este pobre vendedor Con los estragos del cantón, se ve siempre en la cantina ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!